Televisa ha buscado atraer a un público más joven, por lo que lanzó un nuevo proyecto llamado Fábrica de Sueños, el cual pretende rehacer algunas de sus producciones más exitosas. El conglomerado de medios ya reveló el nombre de tres refritos que estrenaría en 2020. La empresa de Emilio Azcárraga apostó por revivir el privilegio de amar, los ricos también lloran y el maleficio, telenovelas que serán modificadas para convertirlas en series, pues el formato se adapta más a la modernidad. Carla Estrada tendrá la oportunidad de volver a dirigir este proyecto, que fue protagonizado por Adela Noriega en 1998, aunque tendrá que cambiar un poco. A través de las redes sociales, algunos cibernautas han pedido que Belinda le debida a Mariana, quien será el personaje principal del programa, pero otros le han rogado a la televisora que no se haga esta nueva producción, asegurando que la versión antigua es muy buena y que los remakes no son del agrado del público. Nadie, mejor que sean originales y saquen nuevas novelas, que tristeza que los productores de novelas ya no tienen ideas, si no es de narcos, son nuevas versiones de telenovelas de antaño. Mejor pongan los originales en Amazon o Netflix estos remakes, son una vil mugrera. Me encantaría, que Ale fuera la protagonista pro fábrica de sueños, está arruinando los proyectos originales. Los ricos también lloran fue un proyecto que catapultó la carrera de Verónica Castro y Rogelio Guerra, quienes fueron pareja en la pantalla chica. Esta producción sigue la vida de una mujer pobre que cae a los pies de un hombre muy acomodado. A pesar de que todavía no se sabe quién tomará las riendas de esta ambiciosa idea, Televisa ha asegurado que será del gusto de los televidentes. Finalmente, El Maleficio, que fue protagonizado por Fernando Alonso en 1983, trata sobre la vida de una viuda que se dedica a cuidar a sus hijos y se enamora de Enrique de Martino, quien la conquista con regalos y un carácter encantador. Sin embargo, el galán es en realidad un brujo, que ha hecho una fortuna utilizando magia oscura.